Después de que el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Juárez del Estado de Durango presentó un amparo contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por el hecho de no contar con la titularidad del contrato colectivo de trabajo, algo que se utilizaba como pretexto para excluirlos y discriminarlos, ahora esto habrá de cambiar, así lo dio a conocer la dirigente del Estaujet, Palmira Maldonado. El juez decidió que efectivamente se estaban violando nuestros derechos, por lo tanto le está pidiendo a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios que defina, que decida si se borra la cláusula 2 de todos conocidos como excluyente y discriminatoria para nuestro sindicato, para los miembros de nuestro sindicato, o bien se hace un contrato colectivo para el Estaujet. Esto está amparado en la Ley Federal del Trabajo, donde hay una, ahorita no recuerdo el artículo, pero en una organización, en alguna empresa donde hay dos sindicatos, la autoridad ya sea debe de buscar que se concilie entre los dos para hacer las demandas, o bien tiene que negociar con cada uno de los sindicatos. Entonces aquí nosotros hemos sufrido discriminación desde hace muchos años y podemos decir que esto es un gran avance, por lo que significa, llevamos muchos años donde todas las autoridades nos habían respondido no a todo. Entonces vemos que el panorama se está abriendo, en realidad estamos palpando que sí hay un cambio en este sentido. Finalmente la dirigente sindical informó que se está a la espera de que el Tribunal Judicial de la Federación notifique y obligue a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios a dictar un laudo en el que se pronuncie en cuanto a la procedencia del contrato colectivo de trabajo para este sindicato.